¡Suscríbete al canal! Para Pocket Edition estas aplicaciones son compatibles con versiones anteriores como la 10.5 Y bueno estas dos aplicaciones son del mismo creador, una es para crear pixeles de sus propias fotos en cuestión de segundos Y la segunda aplicación es para crear, bueno es casi parecida a esa pero en vez de crear fotos lo que empezamos a crear son estructuras Y hay diferentes tipos de estructuras y bueno pues ya estando aquí lo primero que tenemos que hacer sería colocarnos de esta parte Si queremos que salga de este lado tenemos que estar así, perdonen ese corte Y bueno como les estaba diciendo, donde vamos a empezar a crear nuestro pixel art o nuestra casita o lo que queramos Debemos de estar parados exactamente así, viendo en diagonal Y lo segundo que tenemos que hacer será salirnos del juego Nos salimos de aquí y lo que tenemos que hacer sería ir a las aplicaciones Vamos a empezar con pixel art, en esta aplicación tenemos pues es muy fácil de usar Seleccionamos la imagen, nos va a mandar a nuestra galería Probablemente aquí vaya a ser un corte, no quiero que vayan a ver mi porno Y bueno pues ya estando en la galería vamos a seleccionar una imagen que nos guste Como por ejemplo yo quiero poner esta Y la seleccionamos, lo segundo que tenemos que hacer sería horizontal o vertical Le ponemos en horizontal y aquí le bajamos todo dependiendo de que tan grande lo quieran Pero la verdad pasando de creo 400 y es super enorme así es que vamos a ponerle unos 300 Y abajo no es tanto problema porque una vez que ustedes acomodan esto de aquí Lo de abajo se ajusta solito dependiendo de su imagen que tienen Le damos listo y para que sea más alta definición, más HD, más masa como es la foto Pues seleccionamos todo esto y lo segundo que tenemos que hacer es crear Y como verán se empieza a convertir, bueno le empieza a crear Está empezando a preparar el juego Bueno pues ya está a punto de terminar, es un proceso bastante rápido, no tarda mucho Y luego tenemos la opción de abrir Minecraft directamente desde la aplicación para abrir el juego Y pues vamos ahora al juego, el mapa lo puse en muestra Ah no me abre Y se va a empezar a generar el mundo Esperemos a que cargue Y... ¿Qué es esto? Ah entiendo, pensé que había salido mal o algo así Y como estamos empezando a ver pues la imagen se ha creado Está perfectamente muy bien hecha Y fue prácticamente en lo que son cuestión de segundos No tarda casi nada la aplicación Y ya dependiendo si las quieren así acostadas o las quieren horizontales o verticales Como verán pues la imagen se ve muy bien Vamos para esta parte de acá arriba y la verdad está bastante bien esta imagen Y ya dependiendo de ustedes como lo quieran, si lo quieren hacer horizontal o vertical Y bueno pues ya que les mostré esta primera aplicación Pasemos con la segunda aplicación Y bueno pues con la segunda aplicación vamos a hacer exactamente lo mismo Es el mismo proceso Ubicamos donde nos queremos Ponemos aquí y ya que estamos derecho Nos salimos del juego Cerramos el juego de la multitarea Ah que me advierto eso Y vamos con la aplicación que se llama Creature, Share, no se que Y la abrimos, va a empezar a cargar Y como verán pues aquí tenemos Diferentes tipos de estructuras Por ejemplo estas son casas Estas son, no se que son Pero también puedes poner esta cosa Estas cosas que ya son Rascacielos Castillo Se supone que son castillos Estas que son montaños rusas Pixel art y otros Y no se pues vamos a seleccionar A ver una casita A ver como que casita me gusta Vemos por aquí algún tipo de casita A ver vamos a poner este Y lo segundo que tenemos que hacer Es darle en descargar creación Y nos empezará a descargar el Perdón Era así Y nos empezará a descargar esta cosa Y ya se descargó Porque tiene que descargar Primero el mapa Lo ven se selecciona Y lo segundo que tienen que hacer es Pasar a crear Y pues empezará a crear el Esta cosa Como ven pues es bastante rápido Luego le damos en abrir minecraft Para ir directamente al mundo Donde lo creamos En los mundos Crean todas estas cosas Es en el último mundo que salieron Ahí es donde se van a empezar a generar Todos estos mundos Bueno este Lo que no es Pixel art Pixel art Y estas cosas Pues no encuentro la entrada Creo Oh está por aquí Eso creo A ver vamos a A ver mejor nos alejamos Y empezamos a volar Para que vean que la verdad Es bastante rápido Su creación No tarda mucho Y queda muy bonito La verdad a mi me gustó Como está todo esto Y pues si es muy fácil de hacer Y hay diferentes modelos Ya cada quien puede escoger Su gusto En cuanto a esta aplicación En esta aplicación Si van a descargar el APK Pues se encontrarán con No se si Bueno supongo que es un problema Porque a mi me paso Lo descargue ilegalmente Si soy un malo Y pues no me dejaba Por la licencia No me dejaba descargar nada Y pues con Lookit Patcher Pues parchan la aplicación Con verificación de Licencia Y ya listo Con eso se arregla Pues a mi Así me funcionó Y pues ya saben Que el link de todo esto Se los dejaré Siempre aquí abajo En la descripción Les dejaré el link De los dos APKs En un punto zip Y bueno pues yo Esto fue todo Por ahorita Y yo fui el SDRM Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!